AAAAAAAA ¿Qué fue esto? AAAAAAAA AAAAAAAA Here we go Let it go Let it go No sé cómo va la canción ¿Qué pachanga? ¿Cómo están gente? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón Y me pueden encontrar en todas las redes sociales Que están ahora en tu pantalla Yo soy Shaspit y él es mi amigo Omar Y la razón por la que está aquí el día de hoy Es porque el día de hoy es viernes Viernes de verdad o reto De cocinitas Si ya vieron el título de este video Es el reto de que hay en mi mano Que hay en mi cara Y que hay en mi boca Seguramente conocen el reto de Watching my mouth, watching my hand y watching my face Por separado Nadie conoce eso, a quien engañas Nadie ha visto eso, solo lo ha hecho Wabi Son tres retos que normalmente son separados Pero en esta ocasión los vamos a juntar Y consiste en que yo voy a poner algo en su cara Algo en sus manos Esos asqueros Y algo en su boca Eso está peor Y él va a tener que intentar adivinar que es Obviamente lo va a hacer con los ojos vendados Y yo voy primero así que vamos a vendarnos los ojos Para vendarnos los ojos Tenemos esta playera super profesional de super challengers En la que además de todo huele muy raro Ahora es tu turno de hacer algo y decir algo ¿No ves nada? ¿Seguro? Ok, perfecto, no ve nada Y bueno, aquí tengo mi barni bolsa Va ¡Espera! No lo hagas tan así de golpe ¿Qué rayos es eso? Parece un dulce envuelto en algo ¿Por qué me golpeas con él? ¿Qué clase de dulce sería? ¿Qué sientes? Sabes que no siento encima de esta cosa, ¿no? Sí, ya sé Ok Es tu casa ¿Sabes qué es? Seguramente muchas veces lo quisiste comer Cabe mencionar que son cosas Espera Que son cosas que estaban aquí en mi casa Porque obviamente no nos preparamos antes Y él se fue a buscar cosas random en mi casa Yo no sé qué cosas son Pues creo que es fácil de saber, no es tan difícil Tenemos tres oportunidades para decir qué es El que pierda va a recibir una cachetada del otro No manche Eso no lo sabía Eso no estaba en el contrato Ah, una palanqueta Bien Oh, wow Sí, le atiné Te dije que era fácil Me siento como El guapo que expulsaron de Japón No, de Arabia Saudita Tápate Omar Como yo Se acaba de declarar gay No te callo Se acaba de declarar gay Hoy me he enterado de eso como cinco veces ¿Eso qué? Vean ustedes ¿Esto va para las manos, para la boca o para la cara? Para la cara, para la cara Porque es algo que usas con las manos Así que Esa duda me dio miedo ¡Ah! 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 Es algo que estaba en el baño ¡Ah! ¡Ay no! No, no es cierto ¡Ah! ¡Se siente muy raro! Ya, espera Sí, cuando sepas me vas a golpear ¡Ay no! No Bueno, te lo toco aquí Te lo toco acá ¡Ah! Se siente como entre mojado, frío y seco ¡Eso no es normal! ¿Qué cosa es mojada, fría y seca? Recuerda que no puede salir ¡Ah! Ya sé que es Es la manita para hacer ejercicio ¡Sí! Es tan fáciles Empezamos por lo fácil La reconocí por el sonido ¡Tápate! No veo nada Es que no traes lente De por sí Creo que hubiera funcionado igual Si solamente me quitaba los lentes Esta va para manos, boca o cara ¡Ah! Mis ojos Para la... ¡Ah! Y otra vez esa duda Esa duda me da miedo La mano, para que sea rápido Es bastante fácil Ok Pero... ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Es algo... Teso supongo, ¿no? Se siente como... Se siente bien Va para la cocina esta ¿Es una piedra? ¿Una piedra? Bueno, sí, sí es una piedra ¡Ay! ¿Cómo una piedra va a ir en la cocina? No sé ¿Sabes lo ilógico que es eso? Tu casa es rara Ok ¿Esto va para las manos, para la boca o para la cara? Va para la boca y te va a gustar ¡Ay no! Antes de esto públicamente debo pedirle una disculpa por lo que voy a meter en su boca ¡Ay Dios! ¡Eso me da miedo! Sí, que le va a encantar, le va a gustar y lo va a saborear muy rico Ok Pero... Olvidamos traer un balde para vomitar Lo vas a necesitar así que debería ser fuerte ¡Ah! Se siente muy raro, es como un insecto A ver Ok, ok Mételo bien en tu boca No te va a pasar nada Ok Tranquilo, confía en mí ¡Eso es mi ramo! ¡Abre tu boca! ¡No quiero! ¡Ya! Es parte del reto ¡Ya! Ok, ok No pasa nada, tranquilo ¿Es un plátano? Es como... es como el tallito del plátano Sí que lo reconoces bien ¿Cómo ya? ¿Cómo sabes? No, no es cierto Otra vez Esta es otra cosa Ni siquiera tiene sabor ¡Más! 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 ¡Ya sé qué es! ¡Oh, mis dientes! ¿Por qué entrara esto en tu boca? No, obviamente no iba a entrar, es gigante, es una jicama Esto es... esto es asqueroso ¡Ay no! ¿Cuántas llevo adivinadas? Adivinaste todas, cuatro Ah, bien Falta la última, la quinta Mira, en ese rumbo... Soy el rey en este juego ¿Esto va para mi boca? No ¿Boca, manos o cara? Cara, cara Ok ¡Ah! ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es esto? Ah, se siente muy picoso Ah... ¿Un muñeco? ¿Un muñeco? Sí, pero ¿sabes qué tipo de muñeco? ¿Y si hacemos un muñeco? No, tiene malacas y un sombrero Ah, ya sé No sé cómo se llama Es como de esos que son como muy típicos Triste muñeco es Sí, es un muñeco ¡Es un cubano! ¡Ah, sí! ¡Un cubano, hermano! ¡Yay! O sea que... Ya adivinaste los cinco Si yo pierdo Me tienes que dar una cachetadora Adiviné los cinco Así que realmente Si él se equivoca en una Le voy a tener que dar una muy buena cachetada Yeah Cambia... ¿Qué te pasa? Está calentito Y por eso haces chimichimi Cambiamos de lugar Porque, bueno, ahora es su turno ¡Ja! Y vamos a meterle cosas en la mano, en la boca y en la cara Tengo lista mi barnibolsa con cosas ¿Cómo era la canción de la barnibolsa? No tengo idea Tengo miedo y estoy listo ¡Ah! ¡Ay, no veo! Comenzaremos con algo que voy a meter en tu... ¡Ah, no! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja! Se tiró en mi barnibolsa Vean qué es Tápate la nariz Abre la boca ¡Es una cuchara! ¡Es una cuchara! ¡Es una cuchara! Ya esté todo encima de ti ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Aaah! 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 ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Quieres más? ¿Puedes adivinar qué es? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Puedes adivinar qué es? ¡Trae el balde! ¡Aaah! 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 ¡Te he hecho escupir! ¿Eso qué? ¿Era confestible, verdad? No. ¿Puedes adivinar qué es? ¿Es vinagre? No. ¿Me acerco? No. Es algo... ¡Oscuro! ¿Alcor? No. ¿Te supo alcohol en algún momento? ¿Se sientes ebrio? No, no tengo ni idea. Otra vez. No quiero cachetada. ¡Abre! ¡Abre la boca! Lo peor es que esto se tira en mi barnibolsa. Dame un uso. ¡Aah! Para ponérselo a las comidas y que sepa rico. Sé que no sabe rico, pero con la comida ya sabe rico. ¡Sabe a Nor Suiza! ¡Ay! ¡Aah! Te vas acercando un poco. Sabe a... Sabe a polvo para pollo. Polvo para pollo. No nos patrocinan Nor Suiza, pero aún así. Es... Digamos que es de esa marca. ¡Sabe a pollo! Es que sí es de esa marca. ¡Sabe a eso! ¡Pero en agua! ¿Te rindes? ¡No! Ya diste dos, así que te falta una para adivinar. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! No sé. No, mierda no es. ¡Seguro sabía de la mierda! Ok. ¡No! No quiero cachetar. ¿Oregano? Mi mano es pesada, así que seguramente te dolerá. ¡Ay, Dios! ¿Oregano? Te acercaste con el Nor Suiza. Y ya diste la tercera, así que ya perdiste. ¿Qué tal? Eso que no, todavía te faltan otras cosas. O sea, aparte de eso, ahorita tengo una cachetada. Era sazonador. Algo así como jugo maggi. Ah, ya. Ah, y era jugo maggi. Era salsa inglesa. Era jugo maggi de la marca Nor. Algo así como salsa inglesa, ¿sí? Ah, ahí sí le he probado. Jugo sazonador. ¿Por qué me supo asqueroso? Creo que necesita tener algo para saber bien esa cosa. ¡A su madre! Bienvenidos sean todos a mis vlogs. Mi nombre es Omax Nonau. Y bueno, hablemos de las guerras. En las guerras, todo se vale. Pero no manchen. Con una K9, no se metan. Es horrible. Horrible, se los digo a todos ustedes que están aquí viéndome a la cámara. Vuelve a ponerte eso porque ahora toca otra cosa. No puedo. Lo siguiente va en tu cara. ¿Mi cara? ¡Ay! 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 Va en tu cara. Creo que ya sé que es. ¿Qué? ¡No! ¡No! Ya sé que es y no quiero. Bueno, no. ¡Ay! ¡Ay! Se siente bien rico. Otra vez. ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¿Por qué se mueve? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay Dios! ¿Por qué suena así? ¿Cerillos? ¿Son cerillos? Llevas una. ¿Se sienten como cerillos acaso? ¡Ay! ¡Es un prick! ¡Esto es desodorante! ¡No! ¡Ay mi duele! ¡Eh! 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 Eran unos colores. ¡Ay no! ¿Cómo iba a adivinar eso? ¡Pántelo otra vez! ¡Va en tu boca! ¡Lo siguiente va en tu boca! ¡Ah! ¡Porque lo de la boca es lo más divertido! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Abre la boca! ¡Me metes cosas bien raras! ¡Tápate la nariz! ¡No! ¡Puedes oler! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, vay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué asco! ¿Es lo que pienso que es verdad? ¡No sé! ¡No sabes! ¡Son mal! ¡Ah! ¡Si son mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Te voy a matar si estoy bien! ¿Qué es? ¡Son croquetas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Croquetas! Saben bien, ¿eh? Debería probarlas Son comestibles No, de hecho, sabe asqueroso Para los perros Son comestibles No, sabe como a cartón No sabe a nada realmente ¡Pobres perros! ¿Cómo lo sabe? ¡Ja, ja, ja! Adivino una Debo admitir que yo también pensé en eso Pero dije ¡No manches! ¿Cómo ves siempre tan manchado con él? Yo sí soy manchado Ok, póntela otra vez Lo siguiente va en tu mano ¡Ay, per Dios! Te quitaste el pantalón, ¿verdad? Es una goma En tu mano ¡Noooo! ¡Noooo! Se me dijiste ayer ¿Es una goma? No ¿Es tu desodorante? No ¿Es un peine? No ¿Es un prit? No ¿Qué obsesión tienes con el prit? Ya, ahí está En tus manos, totalmente ¡Ay! ¡Es una licuadora! Elegimos el mismo artículo Él eligió la de la mano derecha Y yo el de la mano izquierda ¿Y no te diste cuenta cuando agarraste eso? No, creí que uno se había perdido Y solo había uno Falta uno Va en tu cara ¿Es un peine? ¡Ja, ja, ja! ¿Es como un peine? No Pero podría funcionar Es... ¿Es algo para bolear? No, pero sacúdalo bien que se sienta... Bueno, si tú lo pediste ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! Es como un cepillo, pero no es un cepillo ¡Eh! Algo así Es increíble que no lo puedas adivinar ¿Una escoba? ¡Sí! ¡Ah! Tenemos un perdedor ¿Por qué? Si es la escoba, pero perdiste porque no elegiste todas bien No, ya estamos como en la vida diaria Ah, y por cierto, tuviste una escoba en tu cara Tuve una croqueta en la boca ¡Humillado, señores! ¡Humillado! Pero estoy bien Ha perdido, así que ahora es turno de su cachetada Ok ¿En serio? Sí ¿Después de que me metiste croquetas y un cepillo me vas a dar en la cachetada? Sí Mira ¡Ay! Es como venganza, ¿verdad? ¡No se vale! Pero recuerden que este solamente soy yo haciendo sufrir a mi amigo ¡Humillado! Y queremos saber su opinión, así que pongan aquí abajo en los comentarios que piensan sobre este video Y si quieren que hagamos algún otro reto ¿Qué reto quieren que hagamos? Derechos Humanos hagan algo Y queremos saber que retos hacer, así que ponganlo aquí abajo en los comentarios Mi nombre es Alberto Alarcón, yo soy Shaspith Sígannos en las redes sociales que están en la pantalla Y aquí abajo en la descripción Él es Omar Bye Nos vemos en el próximo video No Nos vemos en el próximo video Sí No me regresaré aquí Ya Eso que Adiós Adiós guapuritas Bye bye Estén muy contentos porque yo les mando muchas estrellitas de amor Eso que Ya Bye Nos vemos en el próximo video En el próximo video Déjame terminar Ok Nos vemos en el próximo video Sí ¡Te haré todo loco! Suscríbete Es Alberto Suscríbete Compártelo Suscríbete Es Alberto Suscríbete Compártelo Suscríbete Es